Mi refugio más será un revólver de mí Y tú que si te vas, retorna en mí La sombra de una cuesta gris que habrá que entregar o seguir Antes de agitar pañuelo de vela Tu espejo que alumbra mi espejo Que tiene ese gesto en tu piel Y aunque sea vivo y tanto fuego Espera a que el viento locure a su tiempo Si Dios es el secreto El deber nos crecer Si Dios es el secreto 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 Si Dios es el secreto